La misma calle nos reúne. El mismo cielo nos viste de azul. El mismo viento que toca tu risa pasa a mi lado y yo lo dejo ir. La misma lluvia nos sube a una nube y nos presta sus lágrimas de vidrio y de luz. Los mismos árboles, mendigos del otoño con fantasmas de pájaros y canciones en cruz. Pero todo es distinto, sí, todo es distinto. Esas cosas comunes que eran nuestras, la flor que costaba dos monedas y un poema, el café que quedaba intacto y frío de esperas. Y la palabra nueva para las cosas viejas ya no están aquí. Porque tú y yo, ya lo ves, tú y yo, somos muy distintos. ¿Por qué? Porque perdimos la promesa y la esperanza se nos fue de la mano como un anillo o un guante. Y perdimos la canción y nos creció el silencio. Esas cosas comunes que eran nuestras ya no están aquí como antes, sí, como antes. Como cuando tu alma y tu rostro eran solo un sueño de mi sangre. Como cuando revisaba el mundo solo por encontrarte. Tal vez mi poema y esta canción, aquel nuestro viejo vals, te alcancen en una calle. O mi voz, te descubra en la urgencia de un taxi y sirva para decirte simplemente... Hola, mi reina. Hace una larga angustia que no estamos juntos como antes. Hace una larga angustia que no estén. por este amor que ha llegado, con su luz esplendorosa, el motivo que ha inspirado mi canción color de rosa. La busqué porciadamente en una pampa de tiempo. No es el poema 20, ni la voz desesperada del bohemio Pablo Viento, en sus versos no hay reproches, se velaron las tristezas, y las noches estrelladas disiparon los fantoches que hostigaron mi cabeza. Desmayos y soledades son argumentos prohibidos, me desprendo de saudades, no más lágrimas ni ayes, angustias, dudas y olvidos. Ella, miel de mi colmena, me inspira a rimas floridas, que no cedo ni conmuto, por canciones malheridas, donde hace noche la pena. La busqué porciadamente en una pampa de tiempo. No es el poema 20, ni la voz desesperada del bohemio Pablo Viento. En sus versos no hay reproches, se velaron las tristezas, y las noches estrelladas disiparon los fantoches que hostigaron mi cabeza. Desmayos y soledades son argumentos prohibidos, me desprendo de saudades, no más lágrimas ni ayes, angustias, dudas y olvidos. Ella, miel de mi colmena, me inspira a rimas floridas, que no cedo ni conmuto, por canciones malheridas, donde hace noche la pena. Por este amor y por ella, que es para mí lo absoluto, voy a rasgarme el vestido, y a voz en cuello, hoy digo, adiós al traje de lujo. Por este amor y por ella, que es para mí lo absoluto, voy a rasgarme el vestido, y a voz en cuello, hoy digo, adiós al traje de lujo. 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 Alicia, ¿cómo quieres que deje mi vida entre tus manos? Y mi jardín de sueños, y mi luna, y mi rosa. ¿Cómo quieres ponerle orillas a este río que corre ancho y libre desde que yo naciera? ¿Me brindas una dulce esclavitud antigua dentro de tu palacio con su escudo y su torre? ¿Y lo que necesito es un campo verde de trigo por donde se revuelque mi verso desbocado? ¿Quieres que esté pendiente de tu traje de novia, de tu escote redondo y de tus manos sin sangre? ¿De las rancias visitas que vienen a tu casa y de los pergaminos de tus antepasados? Sí, sí, estaría una semana besándote las manos, elogiando marfiles y mirando vitrinas. Y de pronto una noche llegaría mi viento a derribar miniaturas, abanicos y trabucos naranjeros. Alé, 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 alé. ¿Cómo quieres ponerle orillas a este río que corre ancho y libre desde que soy quien soy? ¿Me brindas una dulce esclavitud antigua dentro de tu palacio con su escudo y su torre? Y lo que necesito es un campo verde de trigo por donde se revuelque mi verso desbocado. Mi verso es como un toro colorado y terrible que no aguanta ni el hierro de la ganadería y que lo mismo baja a beber al arroyo que anda leguas y leguas hasta encontrar los mares. Yo vivo en una choza de cartón y de nubes con un monte, un pinar y un aljibe de sueños. Cuando quiero un castillo me vuelvo medio loco y arquitecto de luna lo construyo en el aire. Alicia, déjame volar. ¡Déjame volar! ¡Déjame volar! Mira, yo estoy con el árbol que da sombra a los pájaros libres. Yo estoy con esa muchacha gitana, moruna, alegre, pintona y astuta que ilumina mi camino con una sonrisa de yapa si le compro lavandas o jabones de fino. ¡Estoy con la barra de la tribuna gritando los goles de patisuda! Estoy con los tangos de pichuco y fiorentino y estoy con mi guitarra, mi luna, mi copla y estoy con mi vino. Eras un fantasma del gozo cuando por vez primera resplandeciste a mis ojos. Eras una aparición jubilosa enviada para adorno de un instante. tus ojos eran como afino de un bello atardecer como el atardecer también tu cabellera adorada. Toda tú provenías del mes de mayo y de la aurora gozosa. Eras una forma danzante, una imagen radiante que asombra y confunde al mismo tiempo. Vista más de cerca, advertí que eras un espíritu y... hasta una mujer también. Tus movimientos en el hogar eran leves y sueltos. Tus pasos eran de una libertad virginal. Un semblante en el que se encontraban dulces recuerdos y promesas igualmente dulces. Eras una criatura no demasiado brillante ni excelente para el sostén cotidiano de la humana naturaleza, para los dolores fugaces, los engaños pequeños, la alabanza, el reproche, el amor, las lágrimas, las sonrisas y los besos. ¡Gracias! Ahora te veo serenamente y digo Eres un ser que vive una vida pensativa Un viajero entre el presente y la eternidad Razón firme, voluntad moderada Paciencia, previsión, fuerza y destreza Eres una compañera noblemente planeada para advertir Para consolar, para ordenar Y no obstante, eres siempre un espíritu irresplandeciente Con no sé qué luz angelical Eres, eres toda una mujer Corazón, no te enamores Y espero, en esta instancia, mi viejo amigo Sepas comprender por qué Atiéndeme Te prohíbo, corazón Que te enamores a primera vista Ya es tiempo que comprendas la razón Que expone a su juicio un artista De los recitales, una mirada sobre el escenario te robaste Para depositarla en la almohada Con el amanecer de cada viaje Atiéndeme Te prohíbo, corazón Te prohíbo, corazón Que te enamores a primera vista Ya es tiempo que comprendas la razón Que expone a su juicio un artista De los recitales, una mirada sobre el escenario te robaste Para depositarla en la almohada Con el amanecer De cada viaje Con el amanecer La, 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 la La, 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 la Picoteas la flor y la manzana Pendulando a destiempo con torpeza Y una trampa conturba tu cabeza En las mil y una vueltas en la cama Viejo amigo, ten cuidado al sacudón Y basta de amorosas aventuras Cancela el pasaporte a la locura Que son muchas para un solo corazón Corazón, no, no es un amor Corazón, no, no es un amor Corazón, no, 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 no Corazón, no, 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 no... Gracias por ver el video 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 La poesía, claro Y todo lo que fuera bello Una vez le regalé una flor que corté de un jardín La vio y me dijo No me gusta, está muerta Desde entonces jamás me atreví a cortar flores Hablábamos poco Por eso quizás nos entendíamos Un día desperté y dije No quiero soñar más Me miró dulcemente como quien comprende Aún así continué Tiene que existir un lugar para nosotros Donde no haya agresividad, intolerancia, incomprensión, hipocresía, cálculos ni ironías Un lugar donde... Antes que yo terminara Entristecío Ese lugar debo buscarlo, ¿entiendes? Dije Y sus ojos se estrellaron contra el piso Tomé mi bolso Y partí Y así recorrí el mundo De polizón en los barcos A dedo en las rutas Trabajando en las ciudades Caminando por los campos Conocí mujeres Y mi sangre joven Me impulsó a amarlas Pero nunca la olvidé totalmente Ella Me miraba desde un rincón De mi propio corazón Un día Le escribí desde Francia Como al mes Recibí carta suya Solo decía He visto la mirada triste La mirada triste de la gente Pasó mucho tiempo Y muchas veces Olvidé la razón de mi partida Le escribí desde Roma Y me respondió He recogido las lágrimas Desesperadas de la gente Y las he guardado en mi corazón Busqué y busqué Recorrí granjas y metrópolis Playas y montañas En vano Todo era igual Le envié una carta Desde Japón Y me contestó Mi corazón Ha florecido Continué mi viaje Por la Mongolia Conocí China Conocí China Y en Hong Kong Recibí otra carta Que decía He tratado de aliviarle el dolor al mundo Y el dolor Ha anidado en mi alma Pero al contrario De lo que yo creía Empiezo a vislumbrar Ese mundo Del que una vez Tú Me hablaste Fue su carta más larga Pero Eran solo Palabras Y me embarqué Hacia Australia Allí me escribió He hallado el sitio Ven pronto Es aquí mismo Rompí la carta En mil pedazos Y lloré Miles y miles De kilómetros Decenas de barcos De trabajos De patrones Y me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora De regreso Después de mucho tiempo No he vuelto a verla Si se encuentra aquí Por favor Que no se identifique Pues Ya estoy Demasiado viejo Mi muchacha Seductora De mi ensueño La señora Delicadamente hermosa Para envidia De una rosa En mis cartas Va la flama Del poeta Que te ama El que alivia Sus pesares Con melódicos Cantares Entre sueños Presentía Que muy pronto Volvería Volvería Te apetecí en desvelo Como un suave caramelo Y mucho más Te confío Como el beso del rocío Espera en la madrugada La clavelina encarnada Y me quedé Simplemente A la luna De Valencia Aguardando Inútilmente Tu deslumbrante Presencia Y desgranando emociones Así sembrando ilusiones Te llevo en mente Al conjugar En presente El verbo Amar Más poseído Me tienes Preguntando ¿Cuándo vienes A atenuar Mi ansia loca De morder Tu dulce boca? Deshojando margaritas Con caridad infinita Suplico en este poema Que Dios conmute Mi pena Generando pensamientos Que apresuren El momento De regresar a tu reino Que es del cielo Ser el dueño A este amor A la distancia Estrella azul En la aurora Lo alimenta La esperanza De saberte Mi señora Lo alimenta La esperanza De saberte Mi señora Haz lo necesario Para lograr Tu más ardiente deseo Y acabarás Por conseguirlo Beethoven Porte Exquisito y gracioso De bien ajustada talla Tu estampa Endulza los ojos Cantas Hasta cuando calles Eres un pimpollo rojo Que en primavera Restalla La motiva de este hechizo Es tu perlada sonrisa Pórtico al paraíso Y es tu expresión Y es tu expresión modulada La cadencia en Paraeliza Que el genio de Bon Creara Suma tu tierna mirada La frescura de la brisa Inocencia Más viveza Y suavidad De caricias Una asombrosa belleza De inenarrable Delicia Más viveza Más viveza Patrona de mi velero Eres de la augusta rosa Su aroma, color y encanto Puerto de mi derrotero Eres la esencia animosa De mi apasionado canto Y por gracia de tu sino Eres la princesa del divino imperio azul Yo, trovador Con mis bienes Llego a tus pies Recibe este sueño de amor Candorosa Muchacha Diez ¿Cuántas veces bajo la mesa Nuestros pies sostuvieron diálogos Que iban más allá De nuestras miradas? Un triste divorcio ¿Será el vulgar final De nuestra historia de amor? Que el cielo permita antes Que nuestros ojos se claven fijamente En nuestros tumultuosos cerebros Que nuestros labios se arraiguen Y los brazos se enlacen como hiedras Si nuestros cuerpos se separan Nuestras almas Están atadas Como al amor nunca le faltan Ardives Aún podemos amarnos Mediante cartas y regalos Sueños Y pensamientos Ya nunca miraré El vivificante sol Sin que tu belleza Aparezca Ante mis sentidos El aire Me recordará tu suavidad El fuego Tu pureza El agua Sugerirá tu claridad La tierra Tu firmeza El tiempo no ocultará Nuestros pasajes La primavera Recordará cuán fresco Era nuestro amor En sus comienzos El verano Cómo maduró El otoño Cuáles fueron Nuestras doradas cosechas Y nunca pensaré En el invierno Lo consideraré Un espacio perdido Puesto que ahora Debemos separarnos Anega la noche La esperanza del día Las cargas bien llevadas Son livianas Aunque en algunas regiones El frío y las sombras Suelen estacionarse El sol ilumina por igual Toda la esfera Y lo que no se puede repartir En porciones El mundo lo goza en masa Y así lo haremos nosotros Sé siempre tú misma Y que ningún pesar Y que ningún pesar Deprima tu espíritu Tu salud Tu juventud Tu belleza Y que yo pueda enamorarme Cada vez más de tu mente Al ver reflejados en ella Mis propios pensamientos Porque Esto prometo para tu consuelo Mis actos serán iguales A mis palabras Y cuando cambie de amor Habré cambiado de corazón Habré cambiado de corazón Oh no Si alguna vez Se enfría mi deseo Piensa que el cielo Ha perdido su movimiento Y la tierra su calor Gracias por ver el video Gracias por ver el video En cuanto sea posible y sin rendirte Mantén buenas relaciones con todas las personas Enuncia tu verdad en una manera serena y clara Y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante Los torpes e ignorantes también tienen su propia historia Esquiva a las personas ruidosas y agresivas Lamentablemente son un fastidio para el espíritu Si te comparas con los demás Te volverás vano y amargado Porque siempre habrá personas más grandes Y más pequeñas que tú Disfruta de tus éxitos Lo mismo que de tus planes Mantén el interés en tu propia carrera Por humilde que sea Pues ella es un verdadero tesoro En el fortuito cambiar de los tiempos Se cauto en tus negocios En todos tus sueños En todas tus realizaciones Y sabes por qué te pido cautela Y sabes por qué te pido cautela Duele decirlo El mundo está lleno de engaños Más No dejes que esto te vuelva ciego Para la virtud que existe Hay muchas personas que se esfuerzan Por alcanzar nobles ideales Porque la vida está llena de heroísmo Sé sincero contigo mismo En especial No finjas nunca el afecto Y no seas cínico en el amor Pues En medio de todas las arideces Y desengaños El amor Es perenne Como la hierba Acata dócilmente El consejo de los años Abandonando con don aire Las cosas de la juventud Nosotros los mayores Sabemos que muchos temores Nacen de la fatiga Y de la soledad Pero sobre una sana disciplina Sé benigno contigo mismo Tú eres Una criatura del universo No menos que las plantas Y las estrellas Tienes derecho a existir Y sea que te resulte claro o no El universo marcha como debiera Por eso debes estar en paz con Dios Y digo con Dios Cualquiera que sea tu idea de Él Y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones Conserva la paz de tu alma En la bulliciosa confusión de la vida Pues a pesar de todas sus farsas Penalidades y sueños fallidos El mundo es todavía Hermoso Cultiva la firmeza de tu espíritu Para que te proteja En las adversidades repentinas Y repite conmigo Estas palabras desiderativas De aquí en más Me esforzaré Por ser Feliz Juventud Excelente caudal A mis tres polluelos Los hijos que traje al mundo En ellos Siempre me veo Los frutos de un amor profundo En el que todavía Yo creo Pon freno seguro Al disfrute excesivo El placer desbocado Conlleva Al hastío Una mente tierna Y a la vez conturbada Es una conquista Fácilmente sujetada Has oído sordos A todo impropio ruido La grita disonante Bloquea los sentidos Las excelsas melodías De finos sabores Pintan las caídas De las tardes Sin colores Despertar a la aurora Es hallarse vivo No vibra alentado El que está dormido Si se advierte Que no acertar Es humano El tino Avista el riesgo De antemano Sacude el sopor Brindándote al deporte Lucirás un buen semblante Y un mejor porte No impongas tu verdad Agitarás la calma La arenga destemplada Perturba las almas Sugierese tener presente Y será puntual Esta decisión El saber No ocupa lugar Volcarse a la buena lectura Con frecuencia Eleva el gusto Y el grado de sapiencia Será necesario remarcar Y muchas veces Que vida Se escribe con B Y no con S La consulta constante Al sabio diccionario Modera El desarreglado Vocabulario Si regresara A tu maravillosa edad Fijaría a mis deberes Esta premisa El concierto Desarraiga La desproligidad Pues Encima del saco No cabe la camisa La conciencia Límpida Sin ninguna cargazón En una materia Cuidada Y animosa Es Sembradío De amor En feraz corazón Es Lo que es En los verdes jardines La rosa En tal estrella Repulgente Y salvadora No tiene accesión Alguna La humarada Con sus cortinas grises De nocivas cabriolas Que hacen de la salud Prenda hipotecada Allí La puesta en escena Está vedada Para esa actriz De triste fama ganada Como La hechizadora De la inocencia La intransigente Ama De la Dependencia La voluntad Apunta Hacia lo irracional Se ve Una representación Desacordada La motiva Oculta Nos será revelada En sus dos siglos De descubierto espiritual Mas En tiempos de crisis De todos los valores En esta Desiderativa Alejandrina Como vallado A las desdichas Repentinas Juventud Divino Tesoro Canto Esperanzado En tus años Mejores Hoy En una nueva lectura Contemplo que tus Ojuelos Sonríen Y descubro Que esta Biografía De una mirada Es una página Inconclusa Le falta La caña miel De tu sonreír No me ocultes Esa gracia Para poder entregarme De aquí Y para siempre Al goce De todas Las horas Al través De tu mirada Extremadamente Calma Me es posible El cruce Deleitosamente Franco Por tu Anchurosa Alma Ver destellos De viveza Mares De melancolía Que te vuelven Más hermosa Y sensual A todas luces Y más frágil Todavía Me inspira Y asombra Tu honda Tristura Oh Visión Oscura Latente Acecha La gris Melpomene La musa Infaltable Que puntual Solía De noche O de día Compartir Mi mesa Cual inseparable Y gravosa Sombra Con su aguda Flecha Y me es revelada Una cierta aflicción Mirada doliente Casi desmayada Y como ausente Allá En lontananza Fluencia de belleza Regala bonanza Una grande humildad Y mana terneza Resaltan fe Y caridad Y su hermana Esperanza También se muestra Presente En su esmeralda Templanza Y al besarte La frente Bruñida Y generosa Graciable Plena de bienes Que otorga Clara Nobleza Ronda un querube Tus sienes Que custodia Permanente Tu corona Luminosa Tus ojuelos De princesa Mu Glenko Que slam Med Luminosa Su Luminosa A Med Luminosa Sombra La Clyde Lis Sombra Libra Libra apart Tus Ayer dijiste adiós descariñada Y no me acompañaste hasta la puerta Y descubrí que en ti estaba muerta La llama que mi amor alimentara Y descubrí que en ti estaba muerta La llama que mi amor alimentara Fue un balde de agua fría al poeta Y lo corroboré con tu despido Si quieres alcanzar hoy otra meta Presiento que será largo tu olvido Si quieres alcanzar hoy otra meta Presiento que será largo tu olvido Y mientras reflexiono estoy en calma Pues voy a transferir todos mis sueños A otro corazón de noble empeño Y así ya nada quedará en tu alma Pues voy a transferir todos mis sueños Y así ya nada quedará en tu alma Y así muy sola estará tu alma Si nada de mi amor te queda adentro Curé fidelidad y fui sincero Y compartí a premios y alegrías Y fui también amigo y compañero Que es mucho más que amante todavía Y fui también amigo y compañero Que es mucho más que amante todavía Si nada de mi amor te queda adentro Habrá un parecer muy lamentable Tú eres una actriz sin sentimientos O una fierecilla indomable Tú eres una actriz sin sentimientos O una fierecilla indomable Y mientras reflexiono estoy en calma Pues voy a transferir todos mis sueños A otro corazón de noble empeño Y así de pena llorará tu alma Pues voy a transferir todos mis sueños Y así de pena llorará tu alma Así vacía estará tu alma Si nada de mi amor te queda adentro Y así vacía estará tu alma Si nada de mi amor te queda adentro Y así vacía estará tu alma Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video